Gracias. Buenas noches, Víctor. Hola. Yo que te escucho desde para cobrar altura, en adelante, quiero saber realmente cuál es la línea que une para cobrar altura, que es como a ti, a informe de la situación, todavía cantamos, y todo lo que decís ahora. Mira, hoy Marcelo se refería a las postas, ¿no? Ahora que estamos en las Olimpiadas, para ganar una posta de 400 metros se necesitan cuatro. En este país estamos corriendo una posta un poquito más larga. Vamos por los 200 años, por ahí todavía la posta termina dentro de 200 años más. Y nosotros somos parte de una posta. Aquí hubo tipos extraordinarios que arrancaron la carrera de postas dándonos la posibilidad maravillosa, muchos de los que estamos aquí presentes, de tener conciencia de lo que es la palabra, del significado exterior de la palabra. Estamos en una feria de libros. Aunque esto sea un teatro, estamos en una feria de libros. Y los que vienen a una feria de libros convocados por la literatura tienen plena noción de lo que voy a decir. Desde, Marcelo lo mencionaba, desde Juan Carlos Dávalos, Ariel Petrochelli, Javier Lina Quintana, Armando Tejada Gómez, Santa Huerta Sopanqui, con algunas voces, ¿no? Que fueron el trampolín de esa propuesta, Jorge Acafruna, Mercedes Sosa, el propio Eduardo Zalú, y estoy hablando de diferencias, ¿no? Porque cada uno tenía una propuesta y una diferencia ideológica, como nuestro serio, ¿no? Que a veces vivenciamos a unos o a otros porque tenemos distintas posturas ideológicas, pero cada uno corrió esta carrera de posta intelectual como... desde el lugar que sentía, desde el lugar que quería que era conveniente. Yo me siento parte de eso, siento que a mí me dieron... ¿cómo se llama? El testigo. ¡Qué lindo nombre, ¿no? Me dieron un testigo. Y bueno, este fue el testigo que me dejó Armando, el testigo que me dejó Jambet, que me dejó la negra Mercedes Sosa, cuando allá por el 68 me subió a un escenario donde había menos gente que esta, porque la mía en aquella época no se la seguía tanto como después, ¿no? Y obligó a la gente a que me escuchara porque yo no estaba invitado y dijo, yo quiero que escuchen a este chico, como era ella, ¿no? Ven y ven y me dijo, no, no, no. Se levantó y me dejó solo frente a su público y me amadrinó. Pero a la vez me dio un testigo. O sea, me obligó a seguir un camino determinado. Yo creo que el nexo es ese. El nexo puede ser mi viejo también. Mi viejo tenía una biblioteca chiquitita, pero en la biblioteca estaban, convivían Gorky, Dostoyevsky, Dostoyevsky, Borges, Cortázar, Rulfo. Y cuando yo iba a preguntarle a mi viejo lo que no entendía, porque yo tenía 11 o 12 años y leía a Dostoyevsky, entonces, el jugador, por ejemplo. Y claro, había términos que yo no entendía. ¿Qué quiere decir bajé, papá? Quiere decir tal cosa. Y dijo, ah, no, no, no. ¿Qué quiere decir tal cosa, hijo? Lo voy a ver aburrido. Y un día me dijo, mi viejo era contadora, así que levantó la cabeza del libro y me dijo, dame un segundito y te voy a hacer el mejor regalo de tu vida. Y tenía razón. Me regaló un diccionario. Y me dijo, me dijo, mirá, todo lo que vos me preguntás a mí está acá adentro. Hacé una cosa y me propuso un juego, un capo. Me dijo, ponete al lado del libro que estás leyendo un papel, una hoja. Y todos los términos que vos desconozcas, escribí lo que vos creés que son, o sea, lo que vos imaginás que quieren decir. Y recién después, cuando termines de ver, cuando te aburras, andé, fíjate, al diccionario, si es verdad. No pegaba una, yo te puedes imaginar. Pero se me grabaron en la cabeza, de manera tal, pero se me quedó, siguió haciendo su cuenta tranquilo. Y yo empecé un camino. Este maravilloso libro, también mi viejo, me dio ese testigo. O sea, vos me preguntabas, para cobrar altura, hasta todavía cantamos, las personas que influyeron en tu vida. O sea, uno no se hace solo. Es maravilloso sentirse acompañado. Yo cuando aflojo, porque aflojo, como aflojamos todos, yo digo, bueno, basta, ya está, basta de tantos sopapos. Me han pegado más sopapos que medallas. Porque es la verdad, uno cree que cuando dice Taquiongoy, yo cree que me iban a dar una medalla así grande, ¿viste? Me pegaron tantos sopapos, tantas patadas, ¿viste? Finalmente, desde el 86, hasta ahora, la obra empezó a tomarse en cuenta. Y ahora me siento feliz de haberlo escrito. Pero en algunos momentos, te digo, sinceramente, la repudí, porque sentí, me había arruinado la vida. Es decir, porque era una obra que muchos medios rechazaron que significó en alguna u otra medida también que mi carrera no siguiera ascendiendo, sino que entrara en una meseta. Es decir, porque los medios me dieron la espalda, los medios que ustedes conocen ahora como Clarino, La Nación, etcétera, definitivamente me exoneraron. Con tal cual, me había prometido que el señor Collino en su momento no me desamoró, me incomulgaba directamente. Bueno, creo que esto que vos me preguntaste tiene que ver con todo esto. Pero por suerte tenía esta memoria de la gente que me acompañó y a esos estoy intentando no palgarles. Pasamos a otra pregunta. Un momentito antes de la pregunta. Digo, antes de irnos a esta cuestión. Creo que también hay una cosa que Víctor no va a decir porque por el señor por el milagro, ese tipo de cosas. Creo que a Víctor también entrega un legado del pueblo en determinado momento cuando lo identifica como la voz, como una de las voces de aquellos que no tienen voz. Aunque no es la única, afortunadamente, pero no son muchos. y un ejemplo de hoy. Yo laburo los domingos a la mañana en la radio y hoy por el tema del Día del Niño y por otras cosas también puse justamente por la presencia de él acá los soldaditos de plomo. Y digo, ¿cómo reaccionan por un lado aquel tipo con lágrimas porque se acordaba de jugar con sus soldaditos de plomo? Y por otro lado otro tipo que decía, yo formé parte de un ejército popular y se declaraba como integrante de montoneros. Digo, más allá de cualquier juicio que ustedes quieran hacer ideológico o no, Víctor es eso, entre otros, afortunadamente, que hay en nuestro país continente que es América Latina, es voz de muchos que no tienen voz y que cuentan arriba de un escenario la vida de una persona de un país o de un momento social en tres minutos de una canción. Creo que ese legado es suyo, es propio y se lo ha ganado como él dice, la cacheta asocia fuerza de un montón de girones que han quedado en el camino. Bueno, vamos. Hola Víctor, hola Marcelo. Esto es para los dos. ¿Qué piensan ustedes de una pequeña reflexión sobre la nueva ley de la discusión? ¿Qué pensamos? Bueno, yo voy a decir lo que pienso, soy Marcelo de lo que piensa él. Me parece extraordinario, sinceramente, porque le da la posibilidad a una enorme cantidad de medios de decir y de opinar de oponerse o no a las disposiciones que pareciera ser que los monopolios de los únicos medios de comunicación no han sido que existen en la Argentina y tienen a su disposición. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo y sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces en el repito siempre que mientras alguien ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes y herrantes hombres sobreviviendo 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 y sobreviviendo y sobreviviendo 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 Y eso que yo reí como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidar lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestándolo, por la paz en el mundo a los animales. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. 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 La primera vez que viene a esta feria del libro regional en San Lorenzo y es una forma virtual de firmar el libro de visitas. Bueno, una felicidad, una felicidad muy grande haber tenido esta oportunidad. Quiero agradecer muy especialmente a la comisión de la Feria del Libro de San Lorenzo que me haya invitado a participar porque de verdad lo he disfrutado, una enorme convocatoria, realmente un teatro casi colmado para escuchar a alguien hablar. Bueno, me di el gusto también porque también me salió la vida mía de cantor, así que canté un poquito. Pero bueno, les quería dejar este saludo y mi felicidad por haber estado aquí esta noche participando de la Feria del Libro. Muchas gracias. Nuestra gratitud por todo el tiempo y por la disposición con la gente.